Prepárate, hermano, prepárate, hermano, a la nueva Jerusalén. Allí no habrá tristeza, allí no habrá dolor, de la nueva Jerusalén. Prepárate, hermano, prepárate, hermano, a la nueva Jerusalén. Allí no habrá tristeza, allí no habrá tristeza, allí no habrá tristeza. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. 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 Mira, mira.